Hola amigos del canal Pablo Marti Crens y de la página Locos por los Trenes y Fanáticos del Tren Patagónico. ¿Por qué Fanáticos del Tren Patagónico? Porque estamos en Viedma, en la provincia de Río Negro. Y miren lo que está aquí acá. Tengo los pasajes, camarotes, de ida y vuelta a Bariloche. Vamos a hacer nuevamente... El tren va a salir a las 18, un punto. Faltan dos horas todavía. Pero bueno, las expectativas, la gente llega temprano, se prepara. Acá adentro está bastante bien calefaccionado. Vamos a entrar, vamos a ver cómo es. Miren, primero y principal, pasajes agotados para todo el mes de julio hacia Bariloche. Acá están los horarios de atención, 7.15, 7.15 los martes, miércoles 14.30, sábado y domingo cerrado. Consultas, el número para consultas. Eso está bueno porque mucha gente pregunta. Y vamos a pasar rápido por acá, vamos a ir a ver la locomotora. Acá tenemos gente amiga del canal. Acá me tengo que ir a ayudarte, que está haciendo cámaras. Después lo vas a ayudar a ver, porque me va a contar un chiste. Por favor. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Acá está Tren, vamos a ver. Bueno, esta es la estación que todos conocen. Ahí está la campana, miren. Ya está la campana preparada. Esta es la que va a sonar a las 6 de la tarde. Y este es el tren que nos va a llevar. Este tren va a circular 18 horas por las vías. Y mañana, al mediodía, vamos a estar en San Carlos de Bariloche. Lo que no les puedo hacer, lo que no les puedo entender nunca es el frío que hace. Mucho frío. Bien, ma. Bueno, y vamos a ver si tenemos la suerte de llegar a Bariloche con nieve. Sabemos que en el trayecto de Jacobacci vamos a encontrar muchísima nieve, por lo que se está comentando. Ya se conoce el panorama. Hoy hace frío. Créanme que de todos los viajes que hicimos, creo que hoy es el más frío de todos, Tomás. ¿Puede ser? Tomi, ¿cuántos años tenías la primera vez que viajaste en este tren? Cuatro. ¿Cómo eras? Una porquería así era, Tomi. Y hoy viajás de vuelta. Ya pronto viajás solo, ¿no? ¿Cuándo empezás a viajar solo? No sé. Cuando te pagues el pasaje. Así que bueno. Bueno, vamos a seguir. Tomás tenía cuatro años la primera vez que hicimos este viaje juntos. La gente decía que era una locura porque hicimos una serie de encuestas y decían, no, no lo podés llevar al pibe. Aparte no se va a acordar nunca lo que hace un chico de cuatro años. Hasta el día de hoy se acuerda y lo sigue haciendo. ¿Qué le vamos a hacer? Buenas. Los perritos ahí abajo. Toda la gente emponchada porque hace frío de verdad, ¿eh? Es imposible describir esta sensación, pero hace un frío que se las regalo. Hoy está lloviendo, está lloviendo, llueve. Es una lluvia fina, copiosa. Acá tenemos el mástil. Gente que sigue llegando. Y después viene la gente que viene a saludar, ¿no? Hay gente que viene exclusivamente a saludar el tren. Y ahí viene. Ahí viene la locomotora con la bandeja. Y vamos a correr un poquito. Voy a correr a ver si la agarro, ¿eh? De paso entro en calor. Vamos a ver. Hay gente, miren esto. Y los perros que no pueden faltar y corren al tren por todos lados. Siempre la misma situación. El mismo panorama que se repite. Y hoy el Patagónico va con dos coches dormitorio y con dos bandejas automovileras. No. 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 La ciudad de Guadalajara Gracias. Bueno, miren la valija que nos trajimos Todo lo que tenemos acá es por desordenado Porque no preparamos nada Yo les puedo asegurar que todo lo que está acá Vuelve, todo vuelve Igual nos tenemos que cambiar la ropa Vinimos con ropa de barro porque está lloviendo Está frío Y ahora vamos a tomar Ya vamos a subir al tren Y después subimos a la ropa de las imágenes más Esto pesa mucho Está complicado Bueno Por lo menos tenemos los pasajes en mano Que siempre nos cuesta encontrarlos Lo teníamos reservado en la estación Y acá está oficialmente Vamos a entrar ahora Habíamos entrado antes Hay que ver Y a llevar La bolsa Bueno Pañuelo acá todo el coche nos vamos a Bariloche estamos en condiciones de decir que estamos por salir a Bariloche falta muy poquito a las 18, un punto va a sonar aquella campana ahora vamos a ir, miren el comedor ya está, el comedor está preparado acá vamos a estar dentro de un rato ahora vamos a ir a nuestro camarote vamos a tomar posiciones y después vamos a seguir grabando hasta que salga el tren vamos a estar grabando afuera ante una última puerta al final despacito ¿cómo anda eso? ¿tanto tiempo? bien, bien, vimos el lío ¿cuántos somos hoy? 15, 16 16, 16 y más 16 tengo de vuelta pero soy tanto ah, 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 ahí está el quilombo volvemos la semana que viene está, este regreso gracias Pablo este, y ya se queda con esto también si, escuchame, estamos bajando estos pesitos si, nada, tenemos que grabar 15, 16 metros gracias bueno, 15, 16 estamos ya en los camarotes sigo rellegando con la valija está viejo ya 15, 16 vamos a estar refazando la mecánica bueno, no sé si necesita el hogar gracias vamos al 15, 16 acá tenemos 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 que está con la puerta abierta esperando pasito más primero y acá estamos adentro del camarote miren lo que es esto después de tanto frío que estuvimos pasando afuera entrar a este camarote está reconfortable ya estamos miren lo que es después se los voy a mostrar bien obviamente vamos a hacer un video exclusivamente para mostrarle el camarote este es el camarote del tren patagónico nos tocó 15, 16 es un camarote que se puede compartir con el de al lado porque tiene una puerta intermedia eso está bueno para cuando viajan familias o grupos de amigos así que bueno, bueno gente lo más importante de todo ahí tenemos corriente 220 y tenemos conexiones USB para celular y otra cosa otro detalle muy importante que van a ver a diferencia de otros camarotes donde hemos viajado últimamente miren esto miren estos espacios pero bueno lo mejor del camarote está por venir ahora vamos a bajar vamos a tomar imágenes de la locomotora y Tomás ya se le quiere anticipar con algo muestra Tomás vamos a mostrarle miren acá nos podemos lavar los dientes nos podemos lavar la cara nos podemos afeitar está espectacular este camarote que nos va a llevar a San Carlos de Bariloche salimos hoy de Viedma a las 18 horas mañana en mediodía vamos a estar en Bariloche creo que son algo de 823 kilómetros y los vamos a disfrutar y los vamos a compartir con ustedes y los vamos a ver y los vamos a ver y los vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a recorrer la formación completa, hoy una formación bastante extensa. La gente que se saca fotos, saca fotos con la locomotora, presenciando cada momento, disfrutando cada momento antes de la partida. Y después arriba otro capítulo que empieza, ¿no? Aprovechando todo lo que es el material rodante por dentro. Un confortable coche comedor, la comodidad de los camarotes, la temperatura adentro es óptima. Tengamos en cuenta que hace mucho, pero mucho frío y adentro no lo vamos a sentir. Vamos a andar seguramente en remera. Estamos por acá, uno de estos es nuestro camarote. Acá está, miren, acá está Tomás. Tomás, ¿cómo andás? Como cuando eras chiquito que te asomabas ahí. Bueno, el de la DC es nuestro. Gente que sigue subiendo. Algunos ansiosos llegan con mucha anticipación o porque como es difícil el acceso, no queda otra que llegar temprano. Y bueno, acá ya vamos a saludar. Ahora vamos a subir. Ya están todos preparados, están disfrutando. Ya estamos muertos de frío acá afuera. ¿Cómo va? ¿Eh? Bueno, la campana que está esperando sonar en cualquier momento. Vamos hasta la punta, acá hay mucho movimiento. Tenemos muchos amigos en este tren, mucha gente que participa en la página, fanáticos del tren patagónico, locos por los trenes, que nos siguen cada video de YouTube, que van a compartir el viaje con nosotros. Ya lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando, ¿no? Con el tren en movimiento va a ser otra historia. Vamos a estar grabando arriba también y vamos a ver hasta dónde llega esto. Miren, el 302 y acá tenemos el último, el último, el último. Que tiene sus privilegios, ¿no? Porque, por ejemplo, miren qué va a pasar. Igual esto es hasta San Antonio Este, porque en San Antonio Este va a ser la maniobra de inversión y el 303 va a quedar para el otro lado. Pero miren esto, miren. Si ustedes vienen y viajan acá, por ejemplo, van a tener las mejores postales en gran momento de la salida. Por lo menos 40 minutos hasta que oscurece. Lo tienen todo desde acá, desde esta ventana. El año pasado hicimos ese viaje y lo grabamos todo de acá, miren. Creo que fue hasta inclusive el mismo coche. Y ahora vamos a ir para adelante de nuevo. Y a esperar que suene la campana, ¿no? Esa campana que tanta alegría da y tanta nostalgia, ¿no? Porque ya se empieza a consumir parte del viaje planificado. Acá los pasajes, por ejemplo, nosotros los tenemos desde el mes de abril. Y estamos viajando en julio. Ahora está todo agotado hasta agosto. Y en próximos días va a salir a la venta septiembre. No es fácil conseguir. No es fácil conseguir. Así que vamos a churmear un poquito la parte de afuera ahora. Vamos a ir por acá. Todavía hay gente que viene, que viene apurada. Le quedan los últimos minutos. Ahora van a ver que hay gente que viene exclusivamente, como se los dije hoy, lo vuelvo a repetir. Hay gente que viene exclusivamente a ver la partida del tren. Miren la cantidad de vehículos, ¿no? Son gente que viene a acompañar, algunos remises. Acá tenemos todavía la boletería. Y vamos a entrar de nuevo. Vamos a entrar de nuevo. Vamos a ver la última recorrida. ¿Ves? Y a este que le dimos de comer hoy, ¿no? ¿Cómo andás vos? Comiste el sándwich de milanesa que nos sobró. Por eso sos tan bueno conmigo. Qué lindos. Los perritos que siempre están en las estaciones. Acá estamos de nuevo. Bueno, ya hace frío, gente. Ya está, ya está. Faltan cinco minutos, cinco minutos y esto sale. Estoy ansioso. Pero no quiero que salga. Quiero que salga y por otro lado no quiero que salga porque tampoco quiero llegar a Valiloche. Quiero ir a Valiloche pero no quiero llegar a Valiloche. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Quiero disfrutar. Quiero disfrutar al máximo estas 18 horas que voy a pasar arriba de este tren. ¿Y cómo? Y ustedes lo van a ver. Se van a dar cuenta por qué me gusta tanto este tren por todo lo que les vamos a ir mostrando. Falta muy poquito, muy poquito. Me voy a cambiar porque estamos mojados por la lluvia. Tenemos toda la ropa en las valijas. No, vamos a cambiar. Tomás también se embarró. Fue muy difícil. Ahí está. Tomás me está grabando. Tomás me está grabando. Ahí está. Bien, Tomás. Bien, Tomás. Y ahí tenemos las chicas. Van a saludar a las chicas de vuelta porque esto es para otra plataforma ahora. Así que bueno. Ahí están. Chicas que viajan justo al lado nuestro. Y Tomás que agarró el celular. Vamos a ver si Tomás hace un video. Estamos para bien si Tomás hace un video. Así que bueno. Cuando corto esto acá, lo dejo acá porque vamos a seguir. Tenemos mucho material para mostrar. Falta nada para que esto salga. Los perros en la estación. Y ahora la primer parada que tenemos va a ser en San Antonio Veste. Más o menos a las 9 de la noche. Y ahí es probable. Vení vos. Este es mi amigo. Este yo me lo llevo a mi casa este. Tengo más milanesa para darte. Claro, se comió lo que es la milanesa que nos sobró. Otra que nos sobró es esta milanesa de pollo. Y lo que nos sobró fue todo para él. Así que bueno. Está contento. Es un amigo, digamos. ¿No? Y miren. No falta nada. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a acercarnos. Dentro un rato vamos a estar acá disfrutando de alguna bebida caliente. Porque hace frío. Hace mucho frío. Mucho frío hace hoy. Vamos a ir hasta el camarote. Les voy a mostrar cómo es llegar al camarote. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Tomás cómo anda. Está bueno. Está bueno porque si ustedes lo hacen algún día ya van a saber de qué se trata. Vamos a ver. Vamos a ver qué está haciendo Tomás. Gracias. Una quince, dieciséis. Che, qué lejos que me queda esto. Y acá está el youtuber joven de la familia. ¿Cómo anda Tomás Grillo? ¿Está grabando? ¿Qué contenido va a hacer? ¿Va a hacer algún video? ¿Ya subió algo? Sí, sí. ¿Sí? Está preparando un video terrible Tomás Grillo. Y bueno, esta es la ventana. Miren. Por esta ventana. Ahí está Tomás mirando. Le sacamos una foto a Tomás de paso. A ver, Tomi. Él hace siempre el dedito. Eso que está tan de moda ahora. Poner el dedito pulgar arriba. Voy a grabar la salida y vengo Tomás. ¿No te van a cansar? Ahora, pues... En la sala de ev Va con la sociedad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sigue la sociedad. ¿Quéhoo, señor? ¿Qué what's going on here? ¿Conoc Rebecca? ¿Qué ¡Suscríbete! 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 lata de cerveza 350, es bastante económica y después tenemos los vinos finos que arrancan de 500 pesos hasta 1800 en Trapiche, realmente recomendable, le vamos a mostrar, le vamos a mostrar todo lo que vamos a comer acá. Bueno acá estamos en el coche y comedor del tren patagónico, hoy hay diagrama de dos turnos de cena que es a las 21 y a las 23 horas y esta es la preparación previa que hacen tanto Juan Carlos como Lorena y sus asistentes para poder brindar un servicio excelente a los pasajeros, hoy ya le hablamos de precios y estas son las mesas, esta es la capacidad del coche y miren los preparativos, todos los vasos con las servilletas, es el único servicio del coche y comedor en la Argentina que tiene los cuchillos como corresponde, la vajilla como corresponde, sabemos que el resto trabaja con plástico, no es por desnualizar a nadie sino para mostrar la diferencia de este servicio y ahora vamos a ver si podemos entrar a la cocina y mostrar lo que es la previa. Buenas. Juan Carlos, te agarramos laburando como siempre. Como siempre. Que estas preparando acá, esta es la entrada? Esta es la entrada que incluye el menú. Que incluye el menú de dos mil pesos. Y que tiene ahí por ejemplo? Tenemos unas verduras grilladas, una papita y huevo, una ensaladita de arroz con atún, tomate cherry, apio. ¿Todo esto lo elaboran ustedes? Absolutamente todo. Y hoy por ejemplo a que hora empezaron a elaborar? Porque bueno, ahora a las 21 es la primera, la del primer turno. Pero nosotros vinimos a la mañana ya tempranito a preparar todas las entraditas. Claro. Así que bueno, es todo elaboración propia y día del día. Claro, eso no es que comida, no había nada ayer, se hizo todo bien. Está bien. Y bueno, yo siempre los recomiendo, vos sabés, de acá están los vinos, porque siempre digo que el patagónico es el único servicio que también permite que la persona coma con un vinito tinto, con un vino blanco, con una latita de cerveza, o que se pida un agua simplemente, ¿no? Claro, tal cual. Pueden ver lo que vos quieras y bueno, todavía no tenemos prohibición de bebida. Claro. Pero bueno, esa es la ventaja que tiene el Tren Patagónico. Podía estar arriba de un restaurante o sentado en cualquier lado de la Patagónica. Atendido por un mozo de excelencia, ¿no? Sí. A diferencia de que por ahí te tenés que atender solo en muchos lugares. Sí, seguro. Escuchame, ¿y hoy a qué hora termina tu laburo, por ejemplo? Porque sabemos que se extiende bastante. Estoy estimando que a la altura de Balcheta, será a doce y media de la noche, una de la mañana. Pero después tenés que preparar todo, ya empezar a arrancar. No, ya empiezo a preparar para el desayuno. ¿El desayuno empieza a las siete? A las siete de la mañana. Está bien. ¿Y tiene éxito, sí, el desayuno? ¿El desayuno? Sí, todo el mundo viene a desayunar. Ya están preguntando apenas sale por el desayuno, que mañana es así. Yo siempre digo que es un desayuno diferente, ¿no? Sobre ruedas y con una ventana, que a lo mejor nos va a tocar rodeado de nieve mañana. Es muy probable, sí, está todo tapado. Inclusive la ruta que nos lleva a Bariloche está cortada. Hoy los trenes, los colectivos de pasajeros, no tienen servicio. Va de bien más San Antonio Este, nada más. Ah, mirá vos, no lo sabíamos eso. Sí, sí. Sí sabíamos que está peligrando el servicio de la trochita, que seguramente no va a salir. Sí, claro. Lo que pasa es que ha caído demasiada nieve. Inclusive en Bariloche también está todo reducido el servicio de transporte público. No hay colectivos. Hoy, hoy en Bariloche, el sábado... Estamos hablando hoy de 15 de julio, ¿no? Viernes 15 de julio del año 2022. Exacto. Hoy no hay colectivos en Bariloche. ¿Cuánto hace que tenés este trabajo acá en el tren? En este tren, porque sabemos que venís de otro. Sí. Pero en este, en el Patagónico, ¿cuánto tiempo hace que estás? 27 años. ¿Cuánto? 27 años. ¿Y qué significa para vos esto? Absolutamente todo, porque esto me dio la oportunidad de trabajar en la cooperativa San Martín. O sea, trabajas y a la vez sos empleado y patrón. La única responsabilidad que tenés es con el público, así que bueno, es como trabajar por tu cuenta. Y este trabajo lo hacés con tu esposa, además. Con mi esposa, claro. Claro. Se han jubilado toda la gente de la cooperativa, así que bueno, quedé solamente yo y ahora trabajo con mis señoras. Perfecto. Y esa es la cocina, ¿se puede chumiar la cocina? Sí. Sí. Yo siempre nos decís que sí porque tenés todo en perfecto orden. Eso hay que destacarlo, ¿eh? Sí. En otro lado me dirían venir la semana que viene. La semana que viene que limpio. Miren lo que es esta. Miren lo que es esta. No, no, bueno. Acá tenés el microondas para calentar. Y acá vamos a seguir chumiendo. Es lindo. Para mí es una experiencia diferente estar en la cocina de un tren, ¿no? Que alguna vez lo hemos mostrado en este mismo tren. Sin duda. El público se renueva día a día. Día a día. Bueno, todas las vajillas obviamente son vajillas irrompibles. Todo lo que refiere a las ollas. Los años que tiene esto, ¿no? Sí, muchísimo. Esto tiene, imagínate que es del año 62 y sigue funcionando. Los dos hornos, las dos mayas. Esa cooperativa mantuvo a cargo estos coches. Vienen de la época de San Martín. Así que, iluminá para arriba si quieres. ¿Vos trabajaste en San Martín también? También, viva Mendoza, San Juan, a Villa Dolores, Córdoba. O sea que vos te criaste arriba del tren. Me crié, sí, sí. A justo atrás, que ahora volvió. A justo, ahora inaugurá, claro. Volvió el tren y yo estuve la semana pasada ahí. Claro, por eso que comentaba, digo, bueno. Tiene un corredor súper rápido. Hacíamos 12 horas a Mendoza. Que hoy no lo hacés ni en colectivo, ni en auto. Así que bueno. De ahí viene la trayectoria y la prolijidad. Y bueno, el buen humor para trabajar. Y el amor, ¿no? Porque hay que hacerlo con ganas. Hay que venir con ganas, hay que ponerse a laburar. Si uno viene sin ganas, no lo puede hacer. No, sin duda. Como igual que los chicos que trabajan en el tren. Lo hacen por amor, porque si no funcionaría absolutamente nada. Vos sabés que lo estábamos hablando hoy con Jairo de Infobiedma. Sí. Que este tren lo hacen los laburantes. Tal cual. Sí, sí. La empresa pone mucho, la provincia pone mucho. Sí, pero nosotros lo vemos a ustedes. Claro, sí, sí. Nosotros sabemos, porque conocemos a los directivos, a la empresa también. Pero nosotros lo vemos a ustedes. Claro. Y el público se lleva el contacto con ustedes. El último alabón. El último alabón somos nosotros. Claro. Por eso tenemos que quedar bien. Más allá de cualquier otra cosa que pueda suceder en el tren. Por lo menos se lleva la imagen de que la atención es buena. Un viaje con un paisaje diferente, con una atención distinta. Yo hoy decía, no quedan servicios con vasos de vidrio. Claro. No quedan servicios con cuchillo y tenedor de acero inoxidable. No quedan servicios con platos de vidrio tampoco. Y acá sí lo tenemos. Así que bueno, es para disfrutarlo. Es para animarse, para organizar el viaje. Acá están ventilados con la ventanita, las heladeras. Todo esto funciona a 220 con el generador. Todo 220, sí, sí. Así que bueno. Bueno, que vamos a dejar que sigas trabajando. Bueno. Y vamos a mostrar nuestra cena a las 23 horas. Perfecto. Así que bueno. Esperemos que no se coman todos los de la 21. Eso está todo bien calculado, por ejemplo. Sí. Sí. Vos más o menos sabés lo que tenés que traer y no hay problema con eso. Después de tanto tiempo no hay sorpresas ya. Claro. Ya no puede venir una delegación de 50 que van a comer. Así que está todo más o menos articulado. Que no nos falte el pan y la mermelada para mañana, por favor. Es lo más rico que hay. Es lo más rico que hay. Y la medialuna. Y la medialuna también. Pero bueno. El pan con la mermelada le pone un toque diferente. Sin duda. Y el aroma que va para el apagón. Está bien. También. Eso es lo que hace que la gente madrugue. Bueno. Gracias por mostrarnos. Por favor. Su cocina, su casa. Dale. Y bueno. Ya vamos a estar después disfrutando también. Ah. Son simples. Pequeno. Las siete son dos. En la ocho. Hola amigos del canal Pablo Marti Crens. De la página de Facebook. Locos por los trenes. Hoy estamos viajando en el coche dormitorio del tren patagónico. Estos coches conocidos como coches Matterfer de fabricación nacional. Y les vamos a mostrar como son. Son muy similares a todos los coches dormitorio. En el diagrama de planta. En cada extremo hay un baño. En este extremo está el baño de caballeros. Que se los voy a mostrar más o menos. Mirá. Tomás. Mostra este baño. Esto va a ser inoxidable. Con una tapa de madera. Tiene el botón para presionar el agua. Tiene dispenser. Jabón líquido. En este extremo y en el otro extremo. Es ideal. Y muy idéntico. Pero es el de damas. Si me siguen. Vamos a andar. Este coche tiene. El camarote del camarero. Que es el responsable. De mantener todo. Y de asistir a todas las personas que viajan. Acá están los controles. Y bueno. Les voy a mostrar. Miren. Tenemos. 12. Para 24 pasajeros. El clima. Acá adentro. Es ideal. Porque al igual que cada camarote. Que está calefacionado. Tenemos calefacción por medio de estas rejillas. Estas rejillas tiran una temperatura ideal. Estas son de retorno. Unas son de mando. Otras son de retorno. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Que es el nuestro. Ahora se los vamos a mostrar por dentro. Y vamos a seguir con el pasillo. Hasta el fondo. Y en este. Es donde muestra. Que en este extremo. Tenemos el baño de damas. Vamos a abrir acá. Y acá está el baño de damas. Que no lo vamos a abrir. Porque a lo mejor está ocupado. Y acá termina el coche. Acá termina el coche. Y estamos. Pegaditos. Pegaditos. Al coche que abre. Así que bueno. Este es. El. El coche de auditorio. Donde vamos a poder descansar esta noche. Y llegan mañana. Íntegros. Pasando el baño. Bueno y llegamos al camarote nuestro. Que es el 15. 16. Tenemos la llave. La llave que nos dio. El camarero. Vamos a poner ahí. Y lo vamos a abrir. Porque lo tenemos con llave. Ahora le vamos a explicar. Como se traba la puerta. Y entramos. Vengan. En seguida. Vamos a cerrar la puerta. Y el tema es así. Miren. Este es el camarote. Este es el camarote. Matterfer. Estos son fabricaciones nacionales. Yo les voy a explicar. Como funciona. Más o menos esto. Primero vamos a ir a las luces. Miren. Miren. Esta luz de ahí. Esta. Prende esta. Esta. Prende ahí. Tenemos. Esta luz que apaga. ¿Por qué? Porque esto funciona. Tiene que tener comando de los dos lados. ¿Por qué? Porque acá hay dos camas. Esta es una cama. Que ahora es un sillón. Y esta de arriba. Que hoy es un cuadro. En este momento es un cuadro. Es rebatible. Y se va a hacer la otra cama. La cama cucheta. Después también tenemos la luz que se maneja de acá. Esta luz. O sea que en algún momento podemos tener el camarote completamente oscuro. Que es cuando vamos a dormir. Les voy a mostrar cuáles son las diferencias que tiene este camarote con el camarote chino. Que estamos acostumbrados a ver en los viajes a Córdoba, a Tucumán y a Bahía Blanca. Espero no olvidarme ninguno. Bueno. Esto es un asiento de juirina. Este es retapizado. Miren. Este tuvo una reparación hace muy poquito tiempo. Porque era de este color. El color original era este. Esto oficia como sillón. Uno puede viajar muy cómodo acá. Tiene la calefacción. Air acondicionado. Sale de esta rejilla. Ahora para que se den una idea. Hace dos horas que está el tren en movimiento. La temperatura es muy pero muy agradable. Este camarote es para dos personas. Cuando ustedes lo adquieren. La venta del pasaje es individual. O sea que a ustedes le podría llegar a tocar compartir. Siempre y cuando sea con personas del mismo sexo. Sabemos que en el coche contiguo. Este es el 101 como les dijimos recién. En el coche contiguo hay un camarote que tiene una cama libre. Porque hay una señora que compró una. Y hay otra que tiene una cama libre. Porque hay un caballero que compró la otra. Si viniera un caballero podría compartirlo. Lo que sirve es que tocaría compartir este espacio tan reducido. Con una persona que es desconocida. A lo mejor de ese viaje puede nacer la mejor de las amistades. Pero en principio uno tiene que viajar con una persona que no conoce. A diferencia de lo que es trenes argentinos. Que cuando uno compra el camarote lo compra por unidad. Y no se comparte. Bueno. En este camarote ustedes van a ver una particularidad. Que no lo tienen todos. Que es una puerta. Que comunica con el camarote de al lado. A nosotros nos ha tocado viajar con gente amiga. Con tres chicos. Y nos tocaron los dos camarotes juntos. O sea que abriamos la puerta y estamos en comunicación. Esto está bueno cuando viaja en grupo de amigos. O cuando viaja en pareja con chicos. Por ejemplo un matrimonio acá. Y los dos nenes al lado. Esta es la escalera. A diferencia de los dormitorios chinos. Que hay que subir con un pedal. Con un pedal de apoyo. Bueno esta es la escalera. Miren esta comodidad que tiene. Que es una comodidad muy práctico. Ahí tenemos un parchero. Donde yo colgué mi campera por ejemplo. Acá abajo podemos poner cosas. Después acá tenemos. Dos botellas de agua potable. Con los vasitos. Tenemos un jamón. Que nosotros siempre lo llevamos de recuerdo. Las luces que ya las mostré. Miren que espacio amplio. De baulera tiene ahí arriba. Acá también tiene un porta equipajes. Tiene acá. Una toma corriente. Para poner el cargador del celular. Y aparte. Que no lo habíamos visto en el viaje anterior. En este tiene el puerto USB. Para dos celulares. Tenemos. Si Tomás viene para este lado. Les voy a terminar de mostrar algunas cuestiones. Después les vamos a mostrar. Cómo se rebate la cama. Cómo se arma la cama. Bueno. Después les vamos a mostrar. Después les vamos a mostrar también. Cómo se rebaten y se arman las camas. Tenemos una bandera. Que nos regaló nuestro amigo pobre Moro. De cabina marino la mejor. Y bueno. Algo muy importante. Tenemos. El parasol. ¿No? La prasiana. Y miren. Lo más interesante que tienen estos coches. Ustedes dirán. ¿Qué hay acá? Acá hay una mesita. Yo me puedo. Sentar acá. A tomar mate. A escribir. A poner una tablet. Una notebook. Enchufada. Los celulares. Pero. Esto tiene una función que va más allá de todo. Miren qué pasa si yo levanto esto. Se traba ahí. Tengo un lavabo. Se activa el agua con un pedal. Acá mañana nos vamos a lavar los dientes. Nos vamos a lavar la cara. Nos vamos a lavar las manos. Cada vez que. Que salimos o entramos. De nuestro dormitorio. Y una ventaja. Que tiene. Es que la tapamos. Ahí. Se le traba de acá. Lo tapamos. Y cumple la función de mesa de luz. Eh. También está bueno para afeitarse. Cuando uno tiene que. Que ponerse. Eh. En el viaje. A prolijarse un poco. Bien ideal. Eh. Bueno. No sé qué más decirles. De este lado. De este lado tiene lo mismo. Ahí nosotros pusimos la yerba. El mate. Las galletitas. Otra lampera. Y bueno. Estos son los. Los famosos. Matterfer. Que en algún momento. Hicimos la comparación. Hace un tiempo atrás. Entre Matterfer. Y los chinos. Son cosas completamente diferentes. Cumple la misma función. Pero esto. Obviamente. Es mucho. Pero mucho. Más cómodo. Miren esto. Con este respaldo. Y es más higiénico. Porque esto. Es colina. La colina. Es 100% lavable. A diferencia. De los que tienen los chinos. Que al ser de tela. Requieren. Una limpieza de tapizados. Cada tanto. Y bueno. A veces vemos. Que no están en el mejor estado. Por el. Por el. Por el uso. ¿No? Porque cada uno lo usa. Y es diferente. Después le vamos a mostrar. La. La. La otra parte. Que va a venir a continuación. Le vamos a mostrar. Todavía no lo vamos a hacer. Porque. Tenemos que ir a comer. Le vamos a mostrar. Como se arman las camas. Y le vamos a mostrar. Lo más importante de todo. Estas camas. Ya vienen armadas. Estas camas. Un sobre. Ustedes se tienen que ir al sobre. Como decíamos antes. Se meten. Y ya está. Tienen un cinturón de seguridad. Para que no se caigan. Y esta es la ventana. Donde mañana. Seguramente. Vamos a llegar a Bariloche. Y le vamos a mostrar. Alguna imagen. De todos modos. Creo. Que esta. Nos va a tocar. Cuando entremos. Nos va a tocar. Del otro lado. Nos va a tocar del lago. No se como es. Vamos a ver mañana. Eso lo vamos. Si. Nos toca del lago. Mañana. Esta nos va a tocar del lago. Esta ventana nos va a tocar del lago. Lo que si vamos a cambiar de dirección. No. Claro. El sanatorio oeste. Este. Así que bueno. Esto es. Todo lo que. Se les puede mostrar. Por ahora. Y. Viene lo mejor después. Cuando descansemos. Bueno. Recién. Tomás me decía. Se nota que estás dormido. Porque te cuestan algunas palabras. Les quiero aclarar. Que estoy sin dormir. Prácticamente. Porque viajamos toda la noche. Llegamos hoy a la mañana. Estuvimos haciendo cosas en Viedma. Y ahora estamos acá. Grabando el tren patagónico. Este trabajo. Hace prácticamente imposible. Que nosotros descansemos. Yo estoy todo el tiempo en actividad. Haciendo cosas. En esta oportunidad. Les voy a mostrar. Como se maneja el tema de la puerta. A diferencia. De los trenes chinos. También. Que son los que viajamos habitualmente. El patagónico. Tiene una llave. Que la entrega el camarero. La entrega conjuntamente. Con unas toallas. Una toalla para cada uno. La ropa de cama. No. Porque ya está puesta. Entonces. Al rato de subir. A la formación. Nos entregan la llave. Y esto es así. Por ejemplo. Ahí abrimos la puerta. Si ustedes quieren. La traban así. Ahora la traban. Si alguien quiere entrar de afuera. No va a poder entrar. Pero nosotros la podemos abrir manualmente. O estamos adentro. Ahora. Que pasa cuando yo quiero irme a algún lado. Si yo me quiero ir ahora. Por ejemplo. Al comedor. Siempre tengo que tratar de acordarme. De llevar la llave. Igual. Si se mandan alguna macana. Como nos ha pasado seguramente a nosotros. En algún momento. El camarero tiene una copia. Miren. Trabamos la puerta desde acá. Prestando este botón. La pomela. Salimos. Tomás. Pasa vos. Baja. Con el botón presionado. Lo que hacemos. Es cerrar la puerta. Y ahora. Si uno la quiere abrir. No la puede abrir. El picaporte no gira. Pero. ¿Qué pasa? Podemos golpear. y la abre nuestro compañero de adentro o bien si estamos afuera y tenemos la llave y nuestro compañero está durmiendo ponemos la llave y la abrimos si nos queremos ir lo único que tenemos que hacer es esto poner la traba de adentro y cerramos la puerta bueno amigos, falta nomás mostrarles como nos vamos a dormir como nos vamos a dormir bueno, llegamos a San Antonio Oeste este tren recorre una distancia aproximada de 823, 827 kilómetros no recuerdo bien este momento y se dice que ese tren que va del mar a la montaña sale de Viedma atraviesa toda la provincia y termina en Bariloche a 1680 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires pasa por distintas geografías la vamos a ir observando ya tienen muchos videos del tren patagónico en mi canal de YouTube en mis páginas de Facebook y esto es así amigos una nueva aventura con una jornada que promete nieve por todos lados vamos a ver si en definitiva se cumple pero aparentemente sería así ahí tenemos la locomotora y mucho frío hay viento miren que yo estuve mucho tiempo de mi vida en San Antonio Oeste pero hoy dicen que hubo un temporal y se nota se nota se nota mucho en San Antonio Oeste el tren hace una maniobra la locomotora hace una maniobra que ya la hemos mostrado en otros videos el tren el tren entra como ahí finalizan las vías vuelve a salir y luego continúa viaje hacia San Carlos de Bariloche o hacia Viedma según los casos la vía de entrada a San Antonio es como un apéndice en esta maniobra también la locomotora aprovecha para repostar combustible y también carga arena que es la que se utiliza cuando las ruedas patinen estamos acompañando esa maniobra luego la locomotora acoplará en el otro tren y continuaremos nuestro viaje a San Carlos de Bariloche a San Carlos de Bariloche a San Carlos de Bariloche Música de la cena, las 23 horas el segundo turno y ya nos trajeron la entrada, miren lo que es esto, ahora vamos a pedir las bebidas, vamos a pedir gaseosas seguramente y bueno, vamos a disfrutar de esto y a ver, vamos a hacer un paneo más o menos para que se vea como está como está todo el coche alrededor Música Tomás comiendo su entrada también, muy bien elaborada, un lindo plato para empezar bueno la verdad excelente y esto de venir con Tomás está bueno porque por ejemplo a Tomás no le gusta la berenjena, entonces yo como doble, como dos berenjenas ahora viene el plato, todavía falta el plato principal que pedimos que la de Santa Pulitana ahí nos trajo, Juan Carlos nos trajo la Pepsi y bueno, estamos disfrutando esto la verdad esto no lo puede hacer en ningún restaurante porque bueno, es sobre ruedas nada más y en el patagónico así que bueno, hay que hacer este viaje para poder disfrutar esto los vegetales buenísimos de la entrada en serio Mientras tanto le cuento que estamos saliendo de San Antonio Este y esta es la entrada a las grutas que es la playa de la Patagonia las grutas, ¿no? está a 14 kilómetros el bañario grutense está a 14 kilómetros de San Antonio Este ahora estamos esperando el plato principal venimos de la de Santa Pulitana con ensalada mixta así que ahora cuando vengo preparar la test bueno, como les dije el otro día que no le estaba haciendo propaganda a Schneider bueno, tampoco le estoy haciendo propaganda a Pepsi porque a mí me tocó en el año, creo que 2003 o 2004 hacer una propaganda para Pepsi como actor que se llamó Perdí la voz que vino Juanes vino el cantante Juanes a la Argentina a grabar esa publicidad y yo participé en esa publicidad así que si Pepsi en algún momento me dijo a mí yo elijo Pepsi bueno, amigos, llegó el plato principal yo pedí ensalada mixta pedí una milanesa napolitana Tomás también pidió lo mismo lo pidió con puré así que bueno ahora vamos a disfrutar este plato principal y después vamos a degustar también un postre en el tren patagónico esto verdaderamente recomendable por eso siempre digo que una de las cosas de las mejores cosas que tiene el tren patagónico es el salón comedor y bueno, el menú es este el menú de dos mil pesos tenía la entrada tenía el plato principal que nosotros pedimos milanesa napolitana Tomás pidió con puré y yo pedí con ensalada y ahora viene el helado postre helado, era helado, ensalada, frutas o flan el helado, el estillo Tomás el helado también helado no invierte bueno, dale, grabá ¡Gracias! 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 ¡Se cree hermoso ahora el señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a ayudarlo, estoy colaborando ¿Está mal que colabore? Sí ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, mamá! ¡Aplausos! ¡Los chicos, miren! ¡Gracias! Tengo un buen buen tarde Tengo un buen tarde ¡Hacía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los chicos, todos los hombres! bueno estamos en bancheta hace mucho frío mucho frío hoy va a estar complicado a medida que vayamos avanzando acá tenemos el coche comedor donde estuvimos recién hasta recién bueno estamos ahí el tren patagónico el tren que va del mar a la montaña el tren de la provincia de río negro ese tren que probablemente dentro de muy poquito tiempo acá está tomás grillo dentro de muy poquito tiempo llegue a bahía blanca la esperanza de muchos con servicios de carga y seguramente también con algún servicio de pasajeros se está evaluando la posibilidad y cuando llegue el momento ahí estaremos seguramente hace frío vamos para adentro porque bueno amigos afuera el paisaje está terrible está completamente nevado todo hace un frío que no les puedo contar la temperatura que hay acá adentro es increíble ahora llegó el momento de abrir de armar la cama no esto es algo que lo hace el camarero nosotros lo vamos a hacer porque nos facilitaron justamente para este vídeo la llave maestra y la cama de arriba por ejemplo tenemos que activar acá nosotros ya lo mostramos en algún vídeo anterior y miren qué sencillo es esto tenemos la cama superior yo quiero que todos muestre esa cama igual vamos a mostrar la de abajo la cama ya está armada como yo les decía anoche tiene todas las posibilidades para meterse como digo siempre al sobre y dormir la llave la requiere la cama de arriba que después nosotros la queremos desarmar también lo podemos llegar a desarmar tenemos a ver dónde está acá abajo no ahí está tiene la traba y la volvemos a desarmar está bien miren esto miren qué sencillo le damos ahí y lo ponemos ahí después acá abajo tiene un segurito una traba se activa esa traba de nuevo y la cama vuelve a la posición vamos a sacarla ahora sí ya la vamos a dejar definitivamente armada tomás me tiene mucho sueño va a dormir es contrarreloj se abre una llave cuadrada los trenes chinos tienen la triangular y acá la otra que la tenemos tenemos una traba acá no hace tanto que no la abrimos que ya me había olvidado tenemos una traba y acá tenemos la cama de abajo se desacomoda un poco por todo el tiempo que nosotros estuvimos y ya está perfectamente para dormir ahí agarran obviamente hay que sacarse los zapatos y miren qué posición cómoda para dormir y disfrutar del viaje en el tren patagónico este es el camarote armado muy distinto a lo que nos habíamos encontrado dos panoramas diferentes a lo que nos habíamos encontrado cuando llegamos ahora sí gente a disfrutar el viaje con la comodidad del camarote matter fair del tren patagónico con un paisaje completamente nevado vamos a tener mucha nieve de acá bariloche muy pero muy buenas noches ahora sí tenemos pequeños